Hoy lo que vamos a hacer dos cosas bastante bien así estrambóticas. Una, trastornos hidroelectrolíticos, una primera parte, y también veremos algo si nos alcanza el tiempo, la parte del equilibrio ácido base. Y también, posteriormente veremos, ya entraremos al primer módulo de la parte de trauma, sobre todo de todos los cambios metabólicos que nosotros debemos conocer para entender realmente cómo se maneja el trauma. Así que básicamente esos son los dos temas del día de hoy. Y bueno, realmente el trastorno hidroelectrolítico realmente es un gran trastorno para muchos de los médicos, no lo entienden muy bien. Y también para el estudiante de medicina, yo también lo sé que es un gran trastorno para ustedes. Pero yo creo que hay que comenzar, hay que hacer las cosas como pasito a pasito. También más adelante podemos, con Juliet, yo lo que hacía era que cuando estaban más adelantados, uno no le daba esta clase, sino que nos la pasábamos era revisando el cálculo, no aguanto, revisando el cálculo de cómo calcular una venoclisis, que realmente es un trauma para ustedes. Hay dos cosas que ustedes se ponen nerviosos, cuando hay un paro, y cuando le dicen que bueno, calcula la venoclisis del paciente, todo el mundo quiere salir huyendo. Entonces realmente, bueno, eso lo podemos hacer en un segundo tiempo, en una manera de un tallercito para discutir. Ese taller puede durar como una hora o dos horitas en Zoom, de cómo es la metodología de cómo calcular las venoclisis, por decirlo así, normalitas a los pacientes. Ya no estaría hablando de nutrición parenteral como tal. Pero sí, definitivamente yo creo que ustedes deben de saber ya a empezar a colocar algún esquema de manejo de electrolitos y de líquidos sobre todo. Porque muchas veces, y lo van a ver en dos lados, lo van a ver en cirugía, lo van a ver en pediatría, lo van a ver en medicina 1, medicina 2, y realmente no les queda mucho, no le entra esto. A mí sí me encanta esto, porque me gusta la parte de los electrolitos y demás. Entonces, número uno, deben de haberse conseguido el libro del Washington Manual de Medicina Interna. Ese libro, ustedes tienen que dormir, soñar con él, deben de sabérselo y deben, por lo menos antes de haber terminado su vida universitaria, lo deben haber leído como cuatro veces. ¿Ya? El libro de la manera de terapéutica de Washington Manual de la Universidad de Washington es muy bueno. Y la clase está basada, está basada, esta clase está basada en ese libro. Es bastante conciso, preciso, valdrano, y bueno, realmente sí, a mí me gusta, y de ahí fue donde sacamos esta clase, el manual de terapéutica. Entonces vamos a comenzar. Cualquier cosa, a la orden, me van diciendo, si no entienden algo, inmediatamente pueden interrumpirme, no hay problema. ¿Ok? Comenzamos. Ok, realmente nosotros, el cuerpo humano, el cuerpo humano, nosotros básicamente estamos compuestos por agua. Básicamente un 60% somos el agua. Se dice que más o menos entre un 50-70% nosotros estamos compuestos por líquido. Y ese líquido del 60% se va a dividir en dos grandes compartimientos. El líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido intracelular, que es aproximadamente 40%, y el líquido extracelular, que sería aproximadamente el 20%. Ese 20%, ese 20%, ese 20% se va a dividir en 15% en el líquido intersticial y 5% en el líquido extra, por decir así, en lo que es el plasma. ¿Ok? O el fluido intravascular. Los líquidos o el agua, estamos hablando de agua claramente dicha, es importante porque el agua va a decidir si se van a encontrar trastornos o no, sobre todo los electrolitos, tanto dentro de la célula como fuera de la célula. O que podemos tener déficit de agua, entonces lo que vamos a hacer es que afuera de la célula vamos a encontrar que va a aumentar todas las concentraciones de los electrolitos. Sin embargo, si yo tengo mucha agua dentro de la célula, no me han llamado en todo el día. Entonces, como les decía, entonces sí, también hay mucha agua dentro de la célula, entonces la célula no trabaja adecuadamente, y entonces hay algún tipo de disturbio de electrolitos, sobre todo dentro de la célula. Entonces tiene que haber un buen balance del agua, sobre todo del agua, dentro y fuera de la célula. Como les decía, básicamente esto es lo que es el líquido extraceular, y el 15% sería fluido intersticial y el 5% es intravascular, como les decía. Este fluido intersticial es sumamente importante porque es donde allí, nosotros al principio, cuando tenemos paciente en shock, es donde el organismo recoge el líquido para tratar de mejorar el fluido intravascular. Así que cuando hablemos de shock vamos a hablar un poquito más de este fluido intersticial que casi nadie le para bola, pero realmente es bastante importante en el manejo de los pacientes. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es tres cositas muy importantes para manejo de agua y de electrolitos. Número uno, tienen que saber los requerimientos diarios normales de agua, normales de sodio, normales de potasio, normales de cloro, normales de fósforo, normales de manganeso, normales de calcio, normales de selenio, o sea, todo eso y como ustedes ven, comience de sodio hasta los elementos que menos nosotros utilizamos. Pero con esto va pasito a pasito, por lo menos que sepan los requerimientos normales de sodio, potasio, calcio, cloro, ya para mí yo me siento súper bien. Es importante eso. Y también saber cuánto es la cantidad de agua que necesita un paciente o una persona normalmente. Cuánto yo o cuánto yo necesito es importante. Para todo yo necesito algo normal. Posteriormente, cuando yo, pero yo tengo, son pacientes, yo no tengo pacientes normales, entonces yo tengo que reemplazar las pérdidas, tengo que saber cómo analizar cuantitativamente y cualitativamente cómo voy a reemplazar las pérdidas. Ahora la pregunta para ustedes. ¿Qué son pérdidas? ¿Qué ustedes podrían decir que hay pérdida de líquido en un paciente? ¿Cómo yo puedo perder pérdida de líquido o pérdida de electrolitos? ¿En qué situaciones? El sudar. El sudar, exactamente. ¿Qué más? El sudar. La diarrea. Exactamente. Entonces, todas esas cuestiones, toda la diarrea, en la orina también, si yo tengo pacientes con una insuficiencia renal, una insuficiencia renal, el riñón no va a absorber lo que debe absorber adecuadamente, va a haber pérdidas de electrolitos, etc. Entonces, yo voy a tratar de reemplazar esas pérdidas. Entonces, ¿cómo voy a reemplazar las pérdidas? Midiendo la cantidad, midiendo esa cantidad. Primero, si yo tuve una diarrea de 400 cc, ¿ya? Y lo puedo medir, ya yo sé que tengo que adicionar a los requerimientos normales. Tengo que adicionar 400 cc de agua, ¿ya? Porque eso fue lo que me pesaron las heces que yo mandé a pesar. O el paciente está demasiado políurico, yo tengo que reemplazarle esa cantidad de agua de más. Y también, en un momento dado, también tengo que tener en mi mente también el sudor. Si el paciente está sudando mucho, el paciente está botando bastante agua. Ese sudor viene con bastante sodio o con bastante cloro. Es raro que se vea esto, pero esos son los que se llamaban los reemplazos de las pérdidas. O sea, ustedes de alguna manera tenemos que buscar dónde están las cosas. Y como decía, tanto cualitativa como cuantitativamente y más cuantitativamente para yo poder reemplazar. Porque si yo te doy los requerimientos normales a ti, pero no reemplazo las pérdidas, yo me quedo en un paciente que está, digo, una persona que no está enferma. Pero si yo no le reemplazo las pérdidas, que son los pacientes que todo paciente enfermo tiene algún problema de aumento de las pérdidas, entonces va a haber un desbalance en el paciente. Entonces, cuando yo ya yo he hecho un plan de trabajo en mi mente de cómo yo voy a darle la parte normal al paciente, lo basal, más lo que el paciente está perdiendo por la equipatología, entonces hay que corregir las anormalidades. ¿Por qué? Porque en algunas cosas puedo decir, estoy bien en el sodio, estoy bien en el cloro, pero estoy mal en el potasio, entonces lo corrijo. Estoy bien en el sodio, estoy bien en el potasio, pero estoy mal en el cloro, entonces voy corriendo el cloro. Es decir, que esas son las cosas que uno hace. Primero, lo normal, lo repones, haces tus laboratorios, haces un buen examen, primero un examen físico, una buena historia clínica, y posteriormente vas a los laboratorios. No es que, primero en los laboratorios, porque en los laboratorios no hablan solo. Primero tú haces un buen examen físico, una buena historia clínica al paciente, y luego vas a los laboratorios para hacer, a ver qué es lo que está pasando en el paciente. Y esto, ustedes lo van a ver dónde, dónde van a buscar estos tratadores electrolíticos, en el expediente, lo van a encontrar en el balance hídrico. Es una hoja donde están las entradas y las salidas. Eso lo maneja la enfermería, pero nosotros tenemos que evaluarlo. Entonces, tenemos que revisar cuánto está entrando, cuánto entró el lactato, cuánto entró el salina, cuánto se utilizó para diluir la cefoxitina, cuánto se diluyó el potasio que le dieron al paciente, cuánto se diluyó el medicamento. Todas estas cosas son entradas. Y la salida sería, bueno, cuánto orinó el paciente, cuánto vomitó el paciente, cuánto drenó por el tubo de levín, cuánto le drenó la hidrostomía, todas esas serían las salidas. Entonces, tiene que haber un balance entre la entrada y la salida. Entonces, el balance normalmente, el balance hídrico, el balance hídrico debe ser por lo menos lo mismo que entra, debe ser lo mismo que salir. Porque entonces el balance significa, si entran mil y salen mil, tengo un balance cero, no hay ningún problema. El paciente podemos tenerlo bien, pero si yo tengo un paciente en el cual entraron mil y salieron dos mil, ¿el balance cómo va a estar? ¿Negativo o positivo? El balance hídrico. Si entraron mil y salieron dos mil, ¿cómo va a salir el balance? ¿Negativo? Negativo. Negativo. Y eso es malo, ¿verdad? Eso es malísimo, porque el paciente no va a poder estar adecuadamente. Va a estar, como ustedes me dicen, doctor, el paciente está deshidratado. Entonces, está negativo. Nosotros no lo queremos tener negativo. Sin embargo, si yo tengo un paciente en el cual le metí cuatro mil de líquido y salen cincuenta de líquido, ¿cómo va a estar el balance? ¿Cómo va a estar el balance? ¿Cómo va a estar el balance? Muy positivo. Entonces, eso tampoco es muy bueno. Entonces, no es muy bueno. Entonces, el paciente te puede hacer una falla cardíaca cognitiva, te puede hacer problemas pulmonares, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta esos balances para el manejo de los pacientes. Es verdad. Si tú me dices a mí que el balance está en menos cien o en menos doscientos, bueno, no hay ningún problema. O el paciente está en más cien o más doscientos. Entonces, hay médicos que le gusta tener a los pacientes un poquito secos, ¿ya? O sea, un balance un poquito negativo, un poquito negativo. Hay otros médicos que le gusta tener un balance positivo, un poquito positivo, un poquito húmedo. Pero eso a mí no, a mí me gusta tenerlo como lo debo tener, ¿ok? Entonces, en los abuelitos sí me voy un poquito negativito. En los jóvenes no me importa, voy positivo, no tanto, un poquitito. Pero realmente ya sabes que por lo menos debe de darte cero el balance aproximadamente. ¿Ok? Entonces, lo primero que deben de aprenderse, y se lo vamos a preguntar, ¿cuáles son los requerimientos diarios normales de líquido? En los adultos vamos a ver que son 35 cc por kilo en 24 horas. Si tenemos más o menos un paciente que pesa 80 kilos, ¿cuántos serían los líquidos? Esos son normales, o sea, son pacientes que no tienen ningún tipo de enfermedad. ¿Cuántos serían aproximadamente los requerimientos diarios de líquido en el paciente? Si son, pesa 80 kilos. 2.800. 2.800. 2.800, no hay ningún problema. Entonces ya, ahí tenemos un cálculo que ustedes saben que a ese paciente, si tú le das nada por boca o el nada más que lo está todo para enterar, por lo menos tienes que ponerle 2.800 de líquido. Y si le quieres poner 3 litros, ni problema, porque de 2.800 a 200 litros más, no hay ningún problema, 3 litros, no hay ningún problema, nadie te va a matar por eso, por 2.000 litros de más, pero eso ya lo que ustedes tienen que tener en su mente, ¿cuánto van a calcular? Ya con esos 2.800, ya también dicen, bueno, ¿cuánto va a darse mi venoclisis? El volumen de mi venoclisis en 24 horas. Debe ser aproximadamente entre 2.800 o 3.000 litros en 24 horas. Y eso lo veremos un poquito más en el taller. Para los niños, yo sé que hay diferentes tablas y cuando den pediatría también le van a dar otras tablas y también hay un manual muy bueno que hicieron en el hospital de niños sobre el manejo de los pacientes pediátricos. Y es muy bueno, sería bueno que lo localizaran. Sin embargo, como yo dije que esto me estoy basando en el manual de terapéutica, dice que los líquidos diarios en niños son, si pesan menos de 10 kilos, tienes que darle 100 cc por kilo al día. Si el niño pesa 9 kilos, ¿cuánto le van a dar al día? Si pesa 9 kilos. 900. 900, exactamente. 900 en 24 horas. Si el paciente pesa entre 10 a 20 kilos, y se debe dar 1000 cc más 50 cc por kilo por cada kilogramo mayor de 10. Entonces, si el paciente pesa, vamos a ver, si el paciente pesa 12 kilos, ¿cuánto le van a dar de líquido a este paciente que pesa 12 kilos? ¿Cuánto necesita? 1100. 1100, perfecto. Sí, 1100. ¿Cómo lo sacaste? Enséñanos. No, perdón, creo que lo saqué. No, sí, sí. No, sí, sí, está bien. Dino por qué. ¿Cómo lo hiciste? 1100, está bien. ¿Cómo lo hiciste? Adivinaste. ¿Algún alguien más que lo sacó? 1100. No, no, doctor, tenía el micrófono apagado, perdón. O sea, ya que tenía 2 kilos por arriba de 10, entonces 2 por 50 son 100 y le agregas a 1000. 1100. Exactamente, así mismo. Y así puedes hacerlo con 12.5, con 18, con 13.5, con 14.5. Acuérdense que los niños sí tenemos que ser bien exactos en los líquidos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? Perfecto. Lo otro, ajá. Y si tiene más de 20 kilos, entonces tendrías que darle 1500 de C y agregarle 20 de C por cada kilo de más que te pase de 20. Si pesa 22 kilos, ¿cuánto le daría? ¿1540? Exactamente, 1540, exactamente. Entonces, sería, si pesa 22 kilos, serían los 1500 más los 2 kilos de más, lo multiplicas por 2 por 20 CC. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Estamos claritos como el agua. Perfecto. Perfecto. Continuamos. Entonces, pero bueno, como la medicina es como es, no tenemos que saber, y esto no es que yo me lo sé de memoria, ni nadie se lo sabe. Esto lo tienen, usted tiene que tenerlo en un librito o en alguna, siempre deben de tener como una, algo para apuntar las cosas. Entonces, esa es la composición de las secreciones principales. Tenemos saliva, tenemos estómago, tenemos dodeno, tenemos ilion y tenemos bilis. Y ustedes ven al lado izquierdo, derecho, perdón, ven cómo está la relación de un litro y medio, cómo está las relaciones de sodio, potasio, cloro y bicarbonato. ¿No? Tenemos el estómago, mi 500, 60, 10, 130. Ustedes se acuerdan que yo les decía que es importante conocer, conocer cuántas son las pérdidas, porque ustedes van a ver algunas patologías que se producen fístulas o que hay escapes, fístulas, por lo menos, vamos a ver, una fístula entero cutánea. Es decir, tengo una perforación, vamos a decir que el paciente tiene una enfermedad de Crohn, y el paciente tiene una lesión, una perforación del intestino delgado, y ese intestino delgado está saliendo líquido hacia la piel. Es una fístula entero cutánea. ¿Ok? Entonces, te dice la enfermera y le pones una bolsa para recoger líquido allí. Entonces, la enfermera te dice en el balance, bueno, doctor o doctora, doctor, ha drenado 1500 cc y sabemos que la fístula es de ilio. ¿Ok? ¿Ustedes cuánto le respondrían en agua, sodio, potasio, cloro y bicarbonato? ¿De agua cuánto le darían o le respondrían al paciente? 1500. Exactamente, 1500, porque eso es lo que está saliendo. ¿Cuánto le van a reponer de sodio? A lo normal. 70. 70, exactamente. ¿Potasio? 2.5. Exactamente, la mitad y el 3015. Asimismo, o sea, eso tienen que saberlo, porque si tienen una sonda, una sonda, un tubo de levín, una sonda nasogástrica, y el paciente le dice la misma cosa, dije, doctor, pero el paciente ha drenado por la sonda, vamos a ponerlo exacto, no es que sea todo exacto en medicina, drenó 750 cc por el tubo de levín, y todo se veía blanco, así como si fuera contenido gástrico. Bueno, tengo que reponerle 750 cc de agua, 30 de sodio, potasio 5 y la mitad sería 65 de cloro. Es para eso que nos sirve bastante estas anotaciones, sobre todo en los pacientes que están en unidad de clima intensivo, o los pacientes severamente enfermos, que es lo que nosotros vemos muy a menudo, con fístulas, obstrucciones intestinales, hídeos adinámicos, etcétera, en el cual hay que utilizar todas estas artimañas para tratar de, por decir así, tratarlo y llevarlo a la normalidad, sobre todo de los electrolitos que tiene el paciente. Entonces, algo importante, y cuando estén en los servicios de cirugía, lo van a llamar, doctor, el paciente no está orinando. Eso es lo que le va a decir la enfermera, lo va a llamar a las 3 y media de la mañana. Ojalá que los llamen a todos, a los 60 y pico. A las 3 y media lo va a llamar, y están en la sala de cirugía, y le dicen, doctor, el paciente no está orinando. ¿Y qué fue? Le hicieron una gastrectomía total, y una gastroesófago, una esófago enteroanastomosis en Y de Rux, le reconstruyeron, y el paciente no está orinando. Entonces, ustedes deben de saber que los pacientes deben de orinar aproximadamente 0.5 cc por kilo por hora. Si el paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto debe orinar por hora? 35 cc. 35 cc. Eso es importante porque la enfermera lo va a llamar, y le va a decir que, ah no, fulaneco, ven acá que el paciente no está orinando. Entonces, tú lo primero que uno hace es ver el expediente, revisar qué fue lo que le hicieron al paciente, luego hay que examinar al paciente, evaluarlo, y si tiene una sonda, lo primero que vayan a ver, revisar si la sonda está trabajando, porque puede ser eso, y también revisar si no tiene un globo vesical, porque también esa es otra cosa. Pero si no tiene un globo vesical, la sonda está permeable, entonces muy probablemente es que los líquidos no están bajando adecuadamente. Entonces, yo me voy al balance y le pregunto, Miss, ¿cuánto está orinando? Y me dice, no doctor, está orinando 40 cc, 40 cc, 40 cc, 40 cc. ¿Eso está bien o está mal? Si es por hora, doctor, está bien. Claro, está bien. Si es por hora, está bien, porque él debería estar orinando 35 cc por hora. Entonces ya, yo le digo, no Miss, mire, porque también muchas veces no recuerdan cuánto es, que son jovencitas, y ustedes van a llegar a todo desaforado, y van a quedar en el aire y no van a saber. Ustedes van a decirle que sí. Sin embargo, si el paciente usted ve que tiene, y que es 0, 0, 10, 5, eso sí, tiene problema de diuresis, ¿verdad? Sí tiene problema de diuresis, porque está orinando menos de 35 cc, menos de 35 cc por hora. Entonces es bien importante. Otra cosa, si no se acuerdan, entonces más o menos la diuresis debe ser entre 1,000 a 1,500 cc por día. Pero a mí me gusta más que se acuerdan el 0, 5 cc por kilo por hora, porque sobre todo en los pacientes que están en una unidad de cuidado incentivo, tienen diuresis horaria, y ustedes deben de saber cuánto es la diuresis horaria, porque ustedes van a ser los médicos de primera llamada para cuando el paciente no está orinando. Ok. Tenemos también las pérdidas insensibles. Esas pérdidas insensibles, ¿cuáles serían? ¿Un ejemplo de pérdida insensible? La respiración. La evaporación, exacto, la respiración, la condensación, la evaporación, lo que ustedes quieran hacer, ya porque la pérdida sensible sería la diuresis, la orina, eso tú la puedes medir muy bien. ¿Qué otro ejemplo de pérdida insensible? El sudor. El sudor. Entonces tú, a las pérdidas, ya tenemos cuánto el paciente orinó, ya tenemos cuánto el paciente votó por el tubo de levín, ya sabemos el paciente cuánto drenó por la fístula que la medimos, hay que agregarle las pérdidas insensibles que son, normalmente las pérdidas insensibles son entre 600 a 800. Ya, esas serían las pérdidas insensibles, 600 a 800 DC, o si sabes la superficie corporal del paciente sería 400 DC por metro cuadrado al día. Entonces, hay situaciones en las cuales el paciente tiene un aumento de las pérdidas insensibles. ¿Cuáles serían esas situaciones que ustedes podrían destacar si el paciente tiene un aumento de las pérdidas insensibles? ¿En qué situación? Fiebre. El paciente tiene fiebre, ¿qué más? Taquimnea. Taquimnea, perfecto, ¿qué más? Está muy bien, la fiebre, taquimnea, evaporación, ¿ok? Las diarreas, fístulas o tubo de adenaje. Entonces, todo esto, y pérdida de tercer espacio. La pérdida de tercer espacio se ve sobre todo en pacientes con obstrucción intestinal y hay un edema, el edema que se produce por la obstrucción a nivel de las paredes intestinales, eso produce el secuestro de líquido. Entonces, hay una pérdida de tercer espacio hacia esa área y entonces el paciente tiene algún tipo de pérdida de líquido y entonces van a estar aumentadas las pérdidas insensibles. Entonces, en estos casos, las pérdidas insensibles no van a acceder a 800-800 milímetros sino van a estar un poquito aumentadas y entonces usted tiene que ponerle más de pérdidas insensibles al paciente que puede llegar a 1.500 o 2.000 cc dependiendo del caso. Y aquí vemos cómo se incrementan por cada cc, por cada grado, por 37 grados centígrados tengo que aumentar el 15%. Si es el doble de la frecuencia respiratoria, el paciente tiene 40 de frecuencia respiratoria, entonces yo tengo que darle el 50% más de la pérdida insensible. Es decir, esos son para pacientes sumamente, severamente enfermos que tú haces todo lo posible y el paciente no mejora y entonces tú entonces lo continúas viendo y tienes que hacer esa reposición de agua. ¿Ok? Entonces ahora vamos a las soluciones utilizadas, las soluciones más comunes y vamos a verlas todas rápidamente. Un litro de solución salina normal. Un litro de solución salina normal tiene clorura de sodio 154 mil equivalente digo, perdón, tiene sodio 154 mil equivalente y cloro tiene 154 mil equivalente. Ya. Eso es lo único que tiene un litro de solución salina normal. Ahora vamos a ver una solución de salina medio normal. ¿Qué cantidad? Un litro, ¿qué cantidad de sodio y qué cantidad de cloro tiene un litro? La salina media normal. ¿Cuánto es la concentración de una salina media normal, por favor, de sodio y cloro? Un litro. 0,9. No. Este es normal. La media normal ¿cuánto tendría? De sodio y de cloro. Un litro. ¿Sería 77? Exacto, sería la mitad porque acuérdense que si la normal es 154, ¿ok? Entonces, la medio normal y le digo porque esas son las bolsas que existen en el hospital. Tenemos bolsas normales que es la de 0.9% que dijeron muy bien la salina normal o salina al 0.9% un litro tiene 154 y un litro tiene 154 de cloro. Sin embargo, una salina medio normal tiene 77 mil equivalentes de cloro y 77 mil equivalentes de sodio. ¿Ok? Ahora, la un tercio normal ¿cuánto tendría? O la 33% porque hay una que es de al 33%, al 0.33%. ¿Cuánto tendría? De sodio y de cloro un litro. 51.3. Es 154 entre 3, eso es 51. Sí. 51.3. Exacto, 51.3. Tiene, entonces, la salina un medio, un tercio normal o al 33% tiene 51.3 mil equivalentes de sodio un litro y 51.3 mil equivalentes de cloro. Esas son las tres bolsas que mayormente se ven. En los adultos, todas las bolsas son de 1000 cc. Todas estas bolsas vienen de 1000 cc. Ya cuando están en el hospital del niño o en la parte pediátrica, las bolsas sí vienen en 500 cc. Pero en adultos, todas las bolsas son de 1000 cc. Así que, por favor, ya saben, si le dicen que, bueno, pon una solución salina a tanto, bueno, 1000 cc, porque es una bolsa de 1000 cc. Y eso lo veremos un poquito en el taller. Ok, vamos a ver cuál es la composición del lactato ringer. La composición del lactato ringer sería, en un litro hay 130 mil equivalentes de sodio, cloro 109, bicarbonato 28, potasio 4 y 3 mil equivalentes de calcio. Entonces, entre el lactato ringer y la solución salina, ¿cuál es la más fisiológica? El lactato. El lactato, el ringer, en lo más fisiológico, se parece un poquito más a la composición sanguínea. Entonces, tenemos, además de esas, de esas, de esas, de esas combinaciones, tenemos la dextrosa en agua al 5%. La dextrosa en agua al 5%. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en su composición? Solo dextrosa. Solo glucosa o dextrosa. Entonces, ¿cuántos gramos de glucosa tiene un gramo? ¿Cuántos gramos de glucosa tiene un gramo de dextrosa en agua al 5%? ¿50 gramos? 50 gramos. Exactamente. ¿Cómo, porque, ¿cómo sabías que era 50 gramos? ¿Cómo lo sacaste? ¿Ah? Bueno, si no me... Baja un poquito la... Sí, porque no entendemos. Dime. Si no mal recuerdo... Ajá. En la clase de nutrición habían comentado que un gramo de alguna solución de glucosa, si no me equivoco, equivale... Perdón, se... Perdón, un porcento de un porcento de alguna solución de glucosa es el equivalente de un gramo sobre 100 mililitros. Sí, es lo más fácil. Mira, ahí yo no sé... Sí, lo más fácil es cuando obtienen 5%, 5%, pero yo soy bruto, yo tengo que aprenderme la cosa así. 5% significa que en un... un porcentaje, pues, un porcentaje, te dicen al 5%, significa que hay 5 gramos en cada 100 cc de solución. Ya. Si yo tengo... Si yo tengo 5 gramos en cada 100 cc de solución y tengo 100 cc de solución, entonces tengo 50 gramos de glucosa. ¿Viste que es más fácil? Es más fácil. O sea, cuando tienen... El porcento, el porcento significa la cantidad de gramos que tiene. Si yo tengo... Vamos a calcular. Dígame cuántos gramos de glucosa tiene la dextroza en agua al 10%. Un litro de dextroza en agua al 10%, ¿cuántos gramos de glucosa tenemos? 100 gramos. 100 gramos. Sí, porque tienes 10 gramos en 100, digo, en 100 cc, ya, entonces tienes 100 gramos. Entonces, esa es la otra solución que podemos utilizar en algunas ocasiones. Y la otra que podemos utilizar es la dextroza en agua en 50%, al 50%. Pero esa es bastante hipertónica. Así que la utilizamos solamente por nutrición parenteral y a través de una vena, una vena central y entonces vienen en bolsas de 500 cc. Entonces, ¿cuánto tendría un 500 cc de dextroza al 50%? ¿Cuántos gramos de glucosa? 250, ¿no? ¿Ah? 250. 250, exactamente. Eso es para que nadie le eche cuenta. ¿Ok? Ahora vamos a las combinaciones. Tenemos la solución esa isla normal en dextroza en agua al 5%. ¿Cuánto de sodio, cuánto de cloro y cuánto de dextroza tengo? En un litro. Esas vienen en la misma bolsa, todo viene unido. Dextroza en agua en salina. ¿Dijo la solución salina en cuánto? Dextroza en solución salina normal. Esa es así mismo viene en la bolsa. Dextroza en solución salina normal. Te dice, doctor, póngale una dextroza en solución salina normal. ¿Cuánto de la concentración? ¿Cómo están las concentraciones de eso? Muchachos, es lo mismo. Estás poniendo la salina con la dextroza. La uniste. Entonces sería 154 miligres de cloro, 154 miligres de sodio y 50 gramos de glucosa. Eso es la dextroza y salina normal. Eso es lo que tiene que saber. Si yo tengo y si yo tengo una dextroza en agua en lactato ringer, ¿cuál sería la combinación de eso? ¿Qué tendría eso? No sé lo mismo, pero sumando 50 gramos de azúcar. Exactamente, así mismo. Y esas bolsas son muy buenas. ¿Por qué? Porque esas bolsas son las que mejor utilizan, lo único que es un poco más cara y los administrativos que no son médicos no la quieren comprar. Pero lo que lo mejor tú puedes utilizar es ponerle dextroza en agua al 5% en lactato ringer a los pacientes que no tengan algún tipo de déficit y lo demás. Posteriormente veremos eso un poquito más en el taller, pero tienen que saberse las concentraciones de la bolsa porque si no se lo saben vamos a estar en problemas. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente los trastornos hidroelectrolíticos. Así que, ojo parado. Oído parado, perdón. Entonces, el sodio es el catión más importante en la que manda y maneja la osmolaridad. Para donde vaya el sodio va el agua. Para donde vaya el sodio va el agua. Y como les decía determina la tonicidad del cuerpo. Los valores normales serían entre 135 a 145. Pero para motivo del examen todo por debajo de 140 es hiponatremia. Todo por arriba de 140 es hiponatremia. No me vengan a salir con ese cuento de que ah no, pero si estaba el sodio lo tenía en 135 138 y está normal. No. Para motivo de examen es hiponatremia. Si tiene 141 para mí es hipernatremia. ¿Ok? Y los requerimientos diarios están entre 100 a 150 en adultos y en niños entre 3 a 5 mil equivalentes por kilo por día. Yo soy gruta también y me acuerdo yo lo que pongo es que siempre le pongo al paciente basalmente un mil equivalente por kilo al paciente. Es aproximadamente lo que yo le calculo de sodio al paciente. Un mil equivalente por kilo al día. Entonces como les decía este es cómo se calcula la homolaridad a través de los exámenes y vemos un examen del laboratorio porque hay máquinas que nos sacan nos tiran inmediatamente la homolaridad sérica. Pero es una homolaridad sérica calculada. Si tú tienes el sodio si tú conoces el sodio conoces el boom nitrón obrea y la glucosa entonces tú puedes salir sacar la osmolaridad sérica calculada que es 2 por sodio más el boom más la glucosa entre 18. Pregunta de examen yo puedo poner y calcular la homolaridad. Hay algunos médicos que le gusta incluir sería 2 y pueden encontrar en algunos libros 2 por el sodio más el potasio más el boom o sea la agrega es el potasio pero realmente el potasio es muy poquito o siempre siempre es 4 o 3 y pico así que no te da mucho cambio en la homolaridad pero sí tienes que meter el sodio así que esa es la manera de calcular la homolaridad y más o menos cuánto es la homolaridad normal sérica alrededor de 300 alrededor de 280 a 300 mil moles debe más o menos tener el paciente ok entonces vamos a ver los trastornos ya vimos que los trastornos entonces yo puedo tener el sodio bajo hiponatremia hiponatremia entonces yo puedo tener dos maneras de poner el sodio bajo uno o tengo mucho mucha agua o sea exceso de agua libre que me diluye el sodio o que estoy perdiendo el sodio es la única manera que yo puedo tener hiponatremia o que tengo mucho solvente por decirlo así o se me está saliendo mucho sodio entonces podemos tener diferentes tipos de hiponatremia podemos tener una hiponatremia hipotómica que puede ser tanto hipovolémica hipovolémica perdón hipervolémica o isovolémica ejemplo yo puedo tener hipovolémica cuando se me desplata mucho el volumen y estoy botando hay hay bastante por decirlo así bastante pérdida de agua o de soluto ejemplo un paciente que está orinando mucho orina mucho orina mucho orina mucho está orinando 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 está botando bastante agua que no sé si en esa agua en esa orina me está botando bastante sodio así que hay que tener muy mucho o qué es lo que hacen le ponen al paciente destroza en agua 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 qué es lo que le va a pasar el paciente va a estar hiponatremico también porque le está poniendo pura destroza en agua y no le estás poniendo nada de soluto que es el sodio por eso que siempre hay que combinar de solta con salina o lactato etcétera la hipervolémica son los pacientes que tienen retención de líquido quiénes tienen retención de líquido paciente con falla cardíaca paciente con insuficiencia renal aguda o crónica los pacientes están edematosos entonces están ellos no pueden sacar líquido el agua se queda adentro entonces lo que hace es diluirme el sodio el paciente tiene hiponatremica y la otra que es difícil de ver es la isobolémica en la cual al paciente se le da mucha agua libre hay pacientes que tienen que toman bastante 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 agua 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 eso puede también algunos trastornos de manía hay algunas manías psiquiátricas que producen que el paciente toma bastante agua y eso puede llevarlo a una hiponatremia isobolémica por aumento de agua libre también tenemos hiponatremia isotónica que nosotros llamamos una seduhiponatremia y esos son en los pacientes que tienen los triglicéridos muy altos o pacientes que tienen las proteínas muy altas sobre todo pacientes con mieloma múltiple esos pacientes con mieloma múltiple o con problemas de dislipidemia tienen los triglicéridos muy altos muy altos y tienen las proteínas muy altas entonces lo que nosotros hacemos es una corrección del sodio y el sodio lo que tú haces es ustedes ven esta fórmula que serían los gramos de triglicéridos lo multiplicas por .002 eso se lo sumas al sodio que debe estar bajo en el paciente y si el paciente tiene una dislipidemia y si tú le sumas eso más lo que el paciente tiene normalmente muy probablemente te va a dar un sodio normal entonces no tienes que tener ningún problema lo mismo ocurre con los pacientes con la proteína muy alta sobre todo en los pacientes con mieloma múltiple tú de esa tienes una proteína que en 20 o en 40 menos 8 lo multiplicas por .025 y luego lo sumas al sodio eso se llama corrección del sodio lo sumas al sodio que te dio en el examen entonces muy probablemente el sodio está normal así que no hay que corregir sino que tú vas a corregir el problema base que es la dislipidemia o el problema del mieloma múltiple que tiene el paciente además de eso de la hiponatremia tenemos la hipertónica y esa básicamente lo vas a encontrar y es clásicamente hipertónica sería en los pacientes con una cetoacidosis diabética tienen una glucosa súper elevada y esa glucosa súper elevada lo que hace es disminuir el sodio entonces nosotros nosotros no no le hacemos caso a ese sodio sino que tratamos de hacer algún tipo de corrección del sodio y ustedes van a ver cuando vean cómo se maneja la cetoacidosis diabética la solución de elección la benicloritis de elección es rápida está deshidratado o un coma no cetóxico pero molar hay que darle entonces dextrose solución salina digo perdón solución salina solución salina solución salina para mejorar al paciente a pesar que porque el sodio está bajo y es debido a que la glucosa está muy 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 alta y elevada entonces tenemos hipotónica isotónica hipertónica hipotónica por exceso de líquido siempre isotónica por alguna patología y la hipertónica también se debe por algún problema de alguna patología como el la 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 cidosis diabética entonces cuando van a haber síntomas cuando el paciente tiene menos de 120 mil equivalentes por litro y el paciente lo que va a tener es cepropatía el paciente va a estar así medio comatoso medio sonso medio dormido así como débil y si le pone atemia severa el paciente ya te va a empezar a convulsionar y los rot o los reflejos van a estar aumentados entonces tú tienes que correr inmediatamente a reponer o tratar a este paciente y cómo la vamos a tratar uno si el paciente es por problema de una patología ya sea por por un por un problema le digo le suspendo la destroza en agua al 5% o le le arreglo la falla cardíaca o le o le mejoro la insuficiencia renal del paciente yo puedo con eso mejorar el el sodio al paciente también otro que puede hacer restringir un poquito los líquidos no darle tantos líquidos para para que el paciente no tenga no tenga esa dilución del líquido sobre el sodio que me produce la esponatremia y también puede utilizar algún tipo de diurético para tratar de aumentar la diuresis y eso también puede bajar el bajar los líquidos sobre todo los pacientes con falla renal o con insuficiencia cardíaca congestiva sin embargo si ya yo ya he visto que el paciente no tiene esto y el déficit es porque el paciente necesita sodio entonces yo tengo que calcularle el déficit de sodio al paciente y el déficit de sodio del paciente sería el sodio deseado menos el sodio del paciente o sea lo que te dice la máquina por .6 por kilogramo de peso eso lo dividen a la mitad lo dividen a la mitad y se lo van a pasar en 8 horas y eso lo que le pasaron a la mitad y pasa en 8 horas no debe haber una reposición mayor a 20 milicalentes por hora ¿por qué? porque hay una una reposición de 20 milicalentes por hora el paciente te puede dar una convulsión y te va puede producir una encefalopatía pontina cerebral ¿ok? si repones muy rápidamente el sodio el paciente puede llegar a hacerte una encefalopatía pontina cerebral y eso tú no lo quieres por lo tanto tiene que meterse en la mente cómo calcular el sodio sodio deseado ¿cuál sería el sodio deseado? ¿qué cantidad sería mi sodio deseado? 140 140 pero para que estén bien bien seguros yo casi no lo llevo a 140 yo me quedo en 135 tratando de cuidarme lo de lo de lo de no pasarle mucho sodio entonces vamos a suponer si el paciente tiene 100 bueno el paciente tiene 120 ¿ok? el paciente tiene 120 de sodio y vamos a decir que lo quiero llevar a 135 sería 135 menos 120 ¿verdad? ¿cuánto sería 135 menos 120? 15 15 exactamente y el paciente pesa 70 kilos multiplico 15 por .6 por 70 kilos ¿cuánto sería? 630 630 entonces acuérdense que yo le dije eso se debe pasar a la mitad la mitad de 630 ¿cuánto sería? 315 315 o sea que yo en 8 horas yo no puedo para hacer eso porque si yo divido 315 en 8 en 8 horas me va a salir más de 20 mil equivalentes por kilo así que tengo que bajar un poquito más la cantidad de yo no me puedo pasar a 20 mil equivalentes por hora así que lo bajo lo paso lo paso lo paso que sería más o menos 20 por 8 yo en vez de los 300 le pasaría le pasaría qué sé yo 160 mil equivalentes en las 8 horas de 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 sodio y revaloría nuevamente y haría nuevamente el cálculo del déficit de sodio ¿ya? eso es eso es lo que lo que realmente nosotros hacemos para el déficit de sodio ¿alguna pregunta sobre eso? eso lo podemos extender un poco dígame ¿qué fue lo que la patología que nos dio al pasar muy rápido el sodio? ajá si tú pasas mucho se produce una encefalopatía pontina cerebelosa o cerebral también algunos se dicen cerebral cerebelosa ¿ok? continuamos entonces tenemos la hipernatremia la hipernatremia es un aumento del sodio y se debe a que estás perdiendo mucho déficit de agua agua libre o estás metiendo mucho 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 sodio eso se ve mucho en los pacientes que los náufragos ¿ya? que se toma su misma orina entonces esa orina está llena de sodio te toma la orina nuevamente y entonces definitivamente entonces aumenta el sodio o también se puede ver en un coma hiperosmolar un paciente con una cetocebete cetocebete diabética tipo una diabetes tipo 2 ¿ok? y puede ser de tres tipos puede ser hiperbolémica hiperbolémica es cuando le estás dando le estás dando muchos fluidos hipertónicos ¿ok? muchos fluidos hipertónicos le da solución salina normal 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 no le das agua el paciente va a ser hipernatremia isovolémica en los pacientes que tienen diabetes insípida una diabetes insípida acuérdense que tiene un problema de sedición inapropiada de ADH ¿ok? entonces no hay retención no hay retención de agua y el agua va a salir a montón acuérdense que la diabetes insípida puede ser central o periférica así que eso va a producir una salida de agua y entonces lo que va a concentrarse es el sodio y por último tenemos la hipobalémica que no se ve muy a menudo y es porque anteriormente se utilizaban grandes dosis de penicidina sódica sobre todo en pacientes con sífilis entonces ellos tenían algún tipo de aumento del sodio o no has calculado bien la nutrición parenteral y le estás poniendo mucho exceso de sodio al paciente o algunos desordenes del eje adrenal entonces eso lo que provoca es que botes mucha agua libre y entonces el sodio se va a concentrar ¿cuáles van a ser los síntomas? siempre pongan convulsiones cuando hay un desequilibrio electrolítico busquen algo siempre nervioso no se vayan por cosas vayan a convulsiones que es lo mismo tanto la IP como la IP el paciente por supuesto puede tener coma va a estar en algún tipo de delirio va a estar seco porque el paciente está pidiendo agua entonces va a haber una disminución de la salviación no va a harinar y va a estar hay una resequedad de la mucosa entonces lo primero lo mismo si el paciente tiene una una diabetes insípida y hay que darle vasopresina bueno démosle vasopresina al paciente para o sea tratar la causa subyacente si le estamos pasando solucion salina solucion salina solucion salina no vamos a poner el destrozo en agua de alguna manera sin embargo si es porque se está botando mucha agua que lo vemos mucho y lo hemos visto lo vemos en los pacientes que tenemos críticamente enfermos entonces tenemos que calcularle el déficit de agua y el déficit de agua se calcula así punto 6 por kilo de peso por el sodio sérico o sea el sodio que tiene el paciente entre 140 ciérralo menos 1 ese es el déficit de agua entonces lo que uno trata es de darle esa cantidad de agua al paciente ¿cómo le damos esa cantidad de agua al paciente? no se la damos por la vena nunca damos agua libre por la vena nunca se da agua libre por la vena si tiene una sonda le ponemos una sonda nasogástrica y le pasamos líquido 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 bastante por esa sonda para tratar de bajar para que baje le baje la cantidad de sodio que tiene el paciente ¿ok? eso es sumamente yo uno prefiere la hiponatremia que la hipernatremia la vez pasada tenemos un paciente que falleció un paciente que tenía una insuficiencia renal severa acá y tenía y que el sodio lo estaba manejando y que 150 160 el cloro estaba en 120 y nosotros acá tirando agua y le levantíamos agua a bastante como casi 3 litros de agua por la sonda nasogástrica y con eso podíamos bajarlo y ayudar con la diálisis pero realmente no pudimos teníamos un paciente que nada más que tenía un solo riñón y la sepsis y demás o sea severamente enfermo y fallecido lamentablemente caso de la vida real ¿ok? ahí quedamos el sodio hasta el sodio rápidamente vamos a ver el potasio el potasio es importante porque el potasio es el que te da el transporte de glucosa y es el que te manda la conducción nerviosa en el paciente es el catión catión intracelular más importante el potasio manda dentro de la célula es al revés como el que el sodio manda afuera de la célula ¿ok? entonces como tenemos bastante célula si no tenemos un paciente con potasio bien bajo significa que ha habido una pérdida importante porque tenemos bastante sodio imagínense dentro de la célula tenemos casi 140 miliquiudadí de sodio digo de potasio en cada célula así que tenemos bastante tenemos bastante reserva de potasio dentro de la célula ¿ok? el equilibrio ácido-base ¿cómo cómo afecta el equilibrio ácido-base los niveles de potasio? ¿cómo lo afecta? si yo tengo un paciente con una acidosis ¿cómo estaría el potasio? estaría elevado exactamente estaría elevado porque lo que hace en la acidosis lo que hace la célula es tratar de meter el protón meter el protón dentro de la célula y lo que hace como tiene que haber un intercambio entra el protón pero tiene que salir el potasio entonces por eso que si tú tienes un paciente con una acidosis sea metabólica o sea respiratoria entonces inmediatamente tú lo que vas a corregir es la acidosis ¿ok? entonces porque él va con potasio alto si yo tengo una alcalosis ¿cómo estaría el potasio? disminuido disminuido exactamente entonces uno corrige casi siempre voy a bajar mi concentración de de SARS-CoV-2 entonces tendría que estar disminuido entonces lo que uno trata es corregir lo que trata de corregir entonces es la alcalosis los requerimientos diarios de potasio en adultos es de 9 a 120 mil equivalentes por día y en niños de 5 a 7 mil equivalentes por kilo por día hay algunos autores que utilizan .5 CC por kilo por día yo lo utilizo o alguna vez me voy a un mil equivalente por kilo por día dependiendo de los trastornos que tenga con el paciente entonces vamos a ver la hipocalemia básicamente la hipocalemia es una disminución del potasio y se ve en pacientes por una en una alcalosis metabólica como dijeron ustedes muy bien terapia con insulina la terapia con insulina acuérdense que la insulina lo que hace es que cuando 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 tú vas dando insulina al paciente la glucosa va a entrar entonces entra la glucosa y el potasio se va con la glucosa es uno de los carrios y le sirve para la bomba esa para que pueda entrar la glucosa entonces si hay insulina afuera entra la glucosa a la célula y entonces la glucosa se lleva también el potasio y eso puede producir también hipocalemia ok o por pérdidas a nivel renal o pérdidas a nivel gastrointestinal sobre todo los pacientes con diarrea o los pacientes que tienen algún tipo de problemas renales están tomando diuréticos y demás que también producen una depresión del potasio los síntomas que vamos a tener debilidad hiperreflexia un hilio paralítico han habido muchos pacientes con el potasio bajo en el cual ha quedado un salón de operaciones con la barriga abierta porque pensaba que tenía obstrucción intestinal y hay que tener mucho cuidado y antes de operar un paciente en el cual no tiene ninguna cirugía o no tiene ningún antecedente de importancia sino que nada más que se la ha pasado vomitando y ahora está distendido ojo porque la hipocalemia te puede producir un hilio adinámico lo otro también también te pueden mover los cambios en el electro que se ven muy 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 bonitos ok y el tratamiento sería uno antes de dar potasio antes de dar potasio usted tiene que estar clarito que el paciente esté orinando si el paciente no está orinando no le den potasio déjenlo tranquilo vienen a ver qué está pasando porque van entonces pueden pasar de una hipocalemia lo van a pasar a una hipercalemia ok disminuir el ingreso de sodio y si no entonces reponer el potasio ¿cómo lo vamos a reponer? lo vamos a reponer de esta manera ustedes cada vez que tengan un problema del potasio tienen que sacar el pH ¿por qué? porque si el pH está acidótico o alcalótico entonces yo voy a solucionar el problema ácido base si el pH está normal si el pH está normal 7.4 entonces yo digo que y el potasio está entre 4 a 3 el déficit sería entre 100 a 200 mil equivalentes y si es menor de 3 mil equivalentes el déficit entonces yo digo que lo que yo tengo que reponer al paciente es entre 300 a 400 mil equivalentes al paciente ¿ok? tampoco tampoco puedo meterle todo ese potón de potasio en una venoclisis porque es es sumamente hipertónico el potasio quema quema el potasio quema así que por el amor de Dios no estén pasando grandes cargas de potasio también lo vamos a ver en el taller de potasio y esto es lo que se debe hacer lo mismo si tienes una vena central un catéter venoso central le puedes poner 20 mil equivalentes en 50 de 6 se lo pasas en una hora o 40 mil equivalentes en 100 cc o lo pasas en dos horas si lo quieres hacer en infusión periférica pasa 10 mil equivalentes en 100 cc y 20 mil equivalentes en 200 cc por la periférica y luego le tomas un nuevo control de de potasio y entonces calcula a ver si realmente debes continuar con esta con esta cuestión pero hay que reponer rápidamente el potasio sobre todo en los pacientes con hipocalemia severa porque te pueden producir problemas cardíacos importantes tenemos la hipercalemia la hipercalemia bueno la hipercalemia tenemos que vemos en el paciente tenemos el potasio alto lo vemos en los pacientes con hemólisis sobre todo en pacientes con los los falsémicos te hacen hemólisis entonces ellos te pueden producir una una sedo-hipercalcemia pero es porque tiene una gran hemólisis así que ojo con estos con estos pacientes también por acidosis pacientes que han han sufrido trauma por atrapamiento te producen una necrosis tinsular importante y todo eso también hay gente que toma que le gusta comer mucho mucho tamarindo mucha agua de pipa eso tiene bastante bastante potasio ok o pacientes con insuficiencia renal no debe estar comiendo nada con potasio y pacientes con diabetes o si estás utilizando alguno de los diuréticos ahorradores de potasio como la espinololactona entonces eso también eso también te va a aumentar el potasio así que esas son las etiologías que podemos tener de aumento del potasio e inmediatamente si yo tengo un aumento del potasio hay signos que vamos a tener vamos a tener náuseas cólicos diarrea hay una onda tepicuda eso es clásicamente tú la ves en la paciente con insuficiencias renales que tiene el potasio elevado tú una onda tepicuda o una disminución de ese y eso tiene que rápidamente si el paciente tiene un potasio en 5 o 5.5 tú tienes que estar rápidamente viendo a este paciente tratando al paciente porque si no lo saca no lo no no corrija el potasio el paciente te puede caer un paro cardíaco en un paro cardíaco entonces eso es lo que no se quiere entonces nosotros inmediatamente ¿qué es lo que tenemos que hacer? uno si le estás pasando el potasio si estás pasando el potasio para el potasio no le des más potasio al paciente dos le das gluconato del calcio el gluconato del calcio no es que te vaya a disminuir el potasio ¿ya? no te va a disminuir el potasio el gluconato del calcio lo que te hace es estabilizar la membrana miocárdica para que no te dé una arritmia y el paciente se te pare así que tú le pones gluconato del calcio para televisar la membrana cardíaca e inmediatamente puedes utilizar alcalinizar la sangre o sea es decir pasar el bicarbonato de sodio o la que más me gusta es utilizar una convicción de estroces en agua con 10 unidades de insulina regular eso es lo lo más rápido que tú puedes hacer tú tienes un paciente con hipercalemia le pones gluconato del calcio y yo le pongo una ampolla esta ampolla tiene 50 cc 50 cc de estroces en agua de 50 y le pongo 10 unidades de insulina le pongo se le pongo en bolo eso inmediatamente lo que va a hacer es que el potasio va a entrar a la célula ¿se acuerdan que yo le dije en insulina con insulina y glucosa el potasio va a entrar y eso inmediatamente baja baja bastante el potasio posteriormente también puedes utilizar diuréticos de ASA dale LACI pero ese es a largo plazo y también el que yaxelate que lo que hace es quelar el potasio el quelar el potasio para que disminuya pero el que más rápido un paciente que está severamente enfermo que se le subió el potasio entonces inmediatamente tenemos que le podemos dar ya le digo la opción de la combinación de dextrosal 50 con insulina regular es lo lo mejor que se puede hacer ¿ok? ¿alguna pregunta? ya le dije o sea este es un un primer tanganazo eso lo podemos con más con más con más calma en algún tipo de taller pero es importante por lo menos que el arranque de esto ¿ya? le dejo el equilibrio ha sido base se lo dejamos para también para revisarlo posteriormente y revisen el manual el manual de terapéutica el manual de terapéutica para si hay alguna duda alguna cuestión es bien importante es esto pero la única manera es es estar al lado del paciente hacer y manejar los electrolitos si no esto va a salir por un lado y se va a salir por el otro y lo primero es hacer las cosas como poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito no se metan con ningún paciente así muy violento y siempre tratar de ver las órdenes que ponen los médicos ya sea los residentes o los especialistas y usted dice doctor pero usted poco utiliza esto el paciente tiene esto ¿cómo vamos a tratarlo? y así es la única manera que ustedes entiendan esto porque si no viéndolo ahí no van a no le va a caer si no como digo si no meten la mano al fuego no van a no van a poder en un momento dado comprender esto esto uno no lo comprende de la noche a la mañana este sobre todo los electrolitos es bien complicado pero yo digo que todo todo en la vida puede se puede aprender nada más que con ganas a mí lo que me pasó fue que una vez yo le pregunté a un residente cómo se hacía esto y me dio vuelta y yo dije no iba a aprender digo lo tomé algo en la universidad lo agarré en la universidad pero realmente ya en mi residencia y y posteriormente en mi internado uno se interesa en en estas cosas sobre todo del líquido electrolito igual esto que al doctor Mato que a uno le gustan mucho estas cosas ¿alguna pregunta? algo que no haya quedado claro dígame doctor por lo menos en el tratamiento de la hipercalemia en el por lo menos cuando vamos a decidir qué vamos a hacer bueno por lo menos el de tener el el aporte el aporte exógeno pues bueno eso sería pero lo demás los otros pasos bueno los otros tratamientos cómo evaluamos cuál sería el mejor en el paciente en el momento o si hay como una escalera de tratamiento de evaluación como algoritmo tú dices sí lo que pasa lo que pasa es que eso depende de cómo está el paciente si tuvieras un paciente que tiene una onda tepicuda está muy mal mal estado general lo primero que yo le hago es gluconate de calcio para estabilizar un poquito el miocardio y le pongo un bolo de de glucosa con insulina esa es la inmediatamente yo me acuerdo que cuando yo tenía cuando nosotros cuando yo era reinterno y teníamos esos pacientes en intensivo y yo quería irme a dormir temprano ya este y para tener un paciente con potasio no sé qué yo vamos vamos y le metíamos le metíamos hacíamos esa terapia y rápidamente tú le bajaba el potasio doctor ya le bajé el potasio perfecto Néstor ya no te vamos a poner evaluar pacientes cada cada minuto te la vamos a poner cada hora ya entonces uno va rápidamente viendo y evaluando esa esa situación pero esa sería la más rápida es la la destroza con insulina alguna otra pregunta yo pero era respecto a la a la fórmula que había dicho que era que es para calcular el déficit de sodio porque se porque se tiene que dividir porque era que se dividía entre dos después de ah no porque sí sí muy buena pregunta muy buena pregunta doctor lo que pasa que sí se divide entre dos tratando de evitar de evitar esas son como normas tratando de evitar que no haya tanta porque no vas a llegar a darle todo el sodio de una vez me entiendes no le vas a dar sodio porque si le das tanto sodio vas a producir lo que le dije antes lo que le producían entonces por eso que hay que dividirlo entre dos y que no y que esa división eso es algo como de seguridad para que de esa división no puede pasar más de 20 mil clientes por por hora ya eso es como una una pauta una norma para que no le pases todo pues si yo te pregunto Esteban si yo te pregunto este ¿cuánto cuánto es el déficit? si tú me vas a decir el déficit es 1500 1800 eso no me interesa ya eso no me interesa es 1500 1800 pero no ya lo que yo lo que yo quiero que quede claro es que ahora no le vas a poner los 1500 inmediatamente al presidente sino que ya si yo te digo cuánto es el déficit tú me vas a decir así tiene 1200 de déficit pero si yo te digo bueno ahora ¿cómo le vas a corregir? bueno te lo tengo que dividir en la mitad eso se lo paso en 8 horas pero que no pueda pasar más de 20 mil por hora ya eso es lo único que tengo que saber meterme en mi mente para no cometer errores muy buena pregunta siempre me la hacen y es así doctor dígame para reponer para reponer el potasio se hace con el lactato rínger no no con el potasio no hay ampollas de KCL ok buena pregunta Romano hay ampollas de KCL entonces te acuerdas que yo te puse allí las diluciones de si está por el catéter central o por la periférica entonces tú le pones 10 mil equivalentes o sea más o menos esas ampollas las ampollas son de creo que tienen ellas tienen un CC tiene 10 mil equivalentes un CC tiene 10 mil equivalentes es decir que si le pones le pondrías 3 CC de eso o una ampolla la ampolla trae 30 o 40 mil equivalentes lo que yo nunca le digo a los yo le digo a los a los a los a los a los a los estudiantes que no le pasen nunca no pongan en una bolsa nunca pongan más de 40 mil equivalentes de potasio porque eso produce bastante flevitis produce bastante flevitis y no la pasen muy rápido porque bestia el paciente se va a acordar de tu mamá así que sí pero son ampollas Romano tú agarras y que una ampolla tú le dices bueno hay ampollas de KCL de KCL tú le dices dame una ampolla es más cuando tú haces una venoclisis tú le dices bueno vamos a ponerle la primera venoclisis ponle una dextrose en agua mil cc ok más KCL 20 mil equivalentes más KCL 30 mil equivalentes y ya la enfermera sabe cómo colocarlo es a través de ampollas o sea hay ampollas de KCL que eso es lo que tú vas a utilizar para para reponer el potasio si es necesario ¿no? eso tienen que vivir ok ok Gracias.